Fiesta de la que va a la boca va a que no va a cantar En que charanco y como carnaval y no va a bailar Cuando la noche tranquila se renace a la comuna En el dechador de la que no es febrero en el de ti Fiesta de la que va a la boca va a que no va a cantar En que charanco y como carnaval y no va a bailar Fiesta de la que va a bailar